Y lo que están bebiendo esta noche, ¿quiénes son? Están las botellas, las botellas, las cervezas Eso, esta canción Ustedes ponen el licor y yo la música Con esto, ¿qué dicen? Ay amigo, escucha este consejo Ay, ¿por qué razón te haces el ciego? Si sabes bien que no te quiere Ay, no sigas viviendo de engaños Que así no puedes ser feliz Ay, su amor te está causando daño Y yo no quiero un mal pa' ti No eres el primero Ni el último vengo Que lo traiciona a una mujer Pero ya está bueno Que siga sufriendo Sin razón de ser Ay, total, ¿para qué? Si no te están queriendo Ay, déjala Que nunca te han querido Dejala Por tu bien te lo digo Ay, déjala Busca un mejor camino La quieres demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla Mi gente allá atrás Mi gente allá atrás Lo que está allá atrás Gracias, gracias, gracias Ay, déjala Pa' que sepa también Dejala No la vuelvas a ver Ay, déjala